Para todo mi valle del Cauca y todo Colombia Ha llegado la Navidad, que bueno voy a gozar Con mi familia y amigos yo la voy a celebrar Por eso es que aquí en mi Cali yo la voy a festejar A la avenida del río yo me voy a divisar Que lindas las lucecitas adornan la Navidad Mil gracias le doy a Dios por darme felicidad Que rica está la natilla La revuelve mi papá Sabrosos son los puñuelos Los prepara mi mamá Que rica está la natilla La revuelve mi papá Sabrosos son los puñuelos Los prepara mi mamá Gózala con Viznar en las Navidades Por eso es que aquí en mi Cali yo la voy a festejar A la avenida del río yo me voy a divisar Que lindas las lucecitas adornan la Navidad Mil gracias le doy a Dios por darme felicidad Que rica está la natilla La revuelve mi papá Sabrosos son los puñuelos Los prepara mi mamá Que lindas las lucecitas adornan la Navidad Mil gracias le doy a Dios por darme felicidad Con mi familia y amigos yo la voy a celebrar Mil gracias le doy a Dios por darme felicidad